En la asamblea universitaria que ya podemos retornar a las áreas hospitalarias de la ciudad a partir del próximo 28 de marzo se reintegran nuestros estudiantes a las prácticas en las unidades de salud con las que hemos trabajado siempre. Es suma importancia, como le digo, estuvimos trabajando con ellos aquí en las aulas haciendo un reforzamiento teórico práctico de lo que llevaron en línea estamos bajo esas circunstancias pues de hace ya dos años que ellos no pisaban los hospitales entonces para nosotros es muy importante y para ellos también porque al final de cuentas van a tener ese acercamiento en los escenarios reales para el cuidado que se tiene para los pacientes están muy contentos, muy nerviosos también por ese retorno van a regresar alrededor de 300 estudiantes estudiantes divididos en turnos matutino y despertino en las diferentes áreas de la localidad para el apoyo a la comunidad más que nada. Los estudiantes van a práctica clínica a partir del primer semestre tienen una práctica continua en cada uno de los periodos en los que están inscritos ahora estamos hablando del 50% que es quien se va a integrar a partir de este 28 de marzo porque el resto ya está en las clases las clases virtuales continúan de esta manera con la parte teórica y los que se van a, de manera presencial son los que van a estar haciendo su práctica clínica que estamos hablando de alrededor de 300, 350 alumnos que representa el 50% de la matrícula. Gracias. Gracias.